La víctima es Nelson de los Santos de 53 años de edad, quien fue impactado por un vehículo fuera de control. Yo estoy de acuerdo que esos camiones tienen que haber una autoridad de que luchen por sacarlo de aquí. Mira, ahora mismo iba a pisar una patana que iba a pisar un muchacho que iba a estar peleando. El hoy oxiso trabajaba como seguridad y al momento del impacto se encontraba laborando en la puerta principal de la empresa. Bueno, al parecer un chofer que venía de la zona sur, profundo, venía hacia el norte. Parece que uno de los camiones de la empresa central de iglesia iba saliendo, iba saliendo y él aparentemente lo sorprendió ese camión. Y él por no colaccionar con el camión se dirigió a la izquierda, o sea, dentro de la empresa y chocó con la puerta de la empresa. Y ahí estaba el seguridad, cerrándola, precisamente en esos momentos, estaba cerrando la puerta. Familiares de Nelson exigen que se haga justicia. Bueno, él alrededor tiene como cuatro años trabajando ahí en ese lugar. Bueno, yo lo que espero es que se haga justicia y que podamos resolver esto de la mejor manera posible que sea. Desde ASUA, para Telenoticias, Johan Sinova.